Sabes que mi amor solo pienso en ti, eres la única en mi corazón Es que no puedo dejar de amarte, sabes que te quiero Y esto es Suceso Sabes que mi amor solo pienso en ti, eres la única en mi corazón Es que no puedo dejar de amarte, sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien, busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala vida amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras voy a enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras voy a enamorarte Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Es que no puedo dejar de amarte, sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien, busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala vida amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras voy a enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras voy a enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras voy a enamorarte 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 Gracias.